Desde la antigua Lima Ciudad de los Virreyes La dulce marinera se dispuso a viajar Rumbió sus carabelas Al sur de sus dominios Y entre pañuelos blancos llegó a Viña del Mar Rumbió sus carabelas Al sur de sus dominios Y entre pañuelos blancos llegó a Viña del Mar Rodaron las semillas en los surcos abiertos En las tierras bravías del gran Caucolicán Y fue cueca a lo largo y a lo ancho de Chile Entre el inquieto océano y el Ande Colosal Y fue cueca a lo largo y a lo ancho de Chile Entre el inquieto océano y el Ande Colosal Pero la marinera andaniega incansable Cruzando las montañas dejó lejos el mar Y floreció en los bombos para llamarse Zamba Bajo los cielos claros del bello Tucumán Y floreció en los bombos para llamarse Zamba Bajo los cielos claros del bello Tucumán Anduvo galopando Cuando junto a la montonera Cuando la patria en sombra soñaba libertad Y con la noble causa del gaucho americano Nacieron los donaires que hoy luce Tucumán Y con la noble causa del gaucho americano Nacieron los donaires que hoy luce Tucumán Entre los sembradíos y los ranchos humildes En las vertientes claras que corren sin cesar En la dulzura agreste de los cañaverales El alma de las ambas se yerga en tutelar En la dulzura agreste de los cañaverales El aire de las ambas se yerga en tutelar Pero la marinera andaria era incansable Cruzando las montañas dejó lejos el mar Y floreció en los bombos para llamarse Zamba Bajo los cielos claros del bello Tucumán Y floreció en los bombos para llamarse Zamba Bajo los cielos claros del bello Tucumán Hay ese dolido corazón Va buscando chayas en su voz No sabe qué hacer con su dolor Va enredando un silbo allá en su olvido ¡Ay mi dolido corazón! Hay ese dolido corazón Que sólo se va pensando en luz No sabe explicar su soledad Va buscando un canto amanecido ¡Ay mi dolido corazón! Voy a hacer de tu esperanza Un regreso de distancia Un nuevo sonido ¡Corazón! Sonreí y bebamos ¡Corazón! Alegra de nuevo mi canción ¡Vamos, vamos, 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 corazón! Cómo devolverte corazón El mejor sonido de mi voz Ese sentimiento de canción Que tú me ha dejado en el olvido ¡Ay, dolido olvido corazón! Voy a hacer de tu esperanza Un regreso de distancia Un nuevo sonido ¡Corazón! Sonreí y bebamos ¡Corazón! Alegra de nuevo mi canción Vamos, 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 vamos Corazón Vamos, corazón, vamos, corazón Vamos, corazón, vamos, corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un melodioso afán Un ebrio transitar Me reintegra al sol Como un panal de luz Val mi dicha y mi desgracia Palpitando sal y miel Un indulgente ruin Es huésped de mi andar Un dios y un diablo van Luchando por ganar Y en mi copla invulnerable Brilla una guila de paz Y me encuentro en la mañana Con el espejo en mi sombra que va Resucitando conmigo Callosa siempre Y desayuno Con tu mirada que no está Es un retorno al fin Es un llegar sin voz Es regresar sin ver Un otoño al pregón Es reconocerse solo El deleite de volver Hay tanta confusión Queriendo interceder Si ayuda el corazón Parece un bandoneón Y un demonio avergonzado Se descuelga de mi terer Enseguecido voy Enloqueciéndome Y no es caso al sentir La sangre de tu adiós Voy desnudo, cruel y mudo Soy un lobrego clavel Y me encuentro en la mañana Con el espejo en mi sombra que va Resucitando conmigo Callosa siempre Y desayuno Con tu mirada que no está Debió tener el alma como el campo Azotada por soles y sequías Así como ese monte achaparrado Erizado de espinas Que solo se empenacha en primavera Con la ofrenda mezquina De algunos escasos ramilletes De flores amarillas Empuñando la herramienta Con firmeza y vaquía Abrió el claro preciso Para el rancho Cortó orcones y vigas Amasó paja y barro Para el techo Y entretejió su quincha Las nubes que pasaban arriba Muy arriba Urgidas por el viento De lejanía a lejanía Le llovieron ilusiones Y soñó con melgas verdecidas La pequeña represa Cabó con afán en muchos días Y no era más que el cuenco De sus manos agigantados Que al cielo se ofrecía En espera anhelosa Por la sed de la tierra Y de su vida Cuanto más lo cercaba la pobreza La fe era más viva Plantado como un tala En el paisaje Aferrado a su tierra Tan querida Fue poniéndole el tiempo En sus magras mejillas Los signos de la angustia Y el cansancio Y en sus cabellos Hebras de cenizas Sus fuerzas Se agotaron en lucha Desigual y sostenida Agobiado y exhausto La tierra lo ha sumado A sus conquistas Ahora Yace inmerso En un silencio Sin orillas Eternidad abajo Y eternidad arriba Inerte sobre el polvo Como una rama caída Lo está llorando El lucero de la tarde Con su lágrima viva Arrojándole en leves resplandores Como fina llovizna El oro desvaído Y angustioso De sus chacras ardidas Regresado a la tierra Que lo acoge Renacerá algún día En el dulce sabor De la algarroba En el látido De las cajas indias En el acento gris De las vidalas En el maíz De la cosecha exigua Como está allá Su sangre detenida No caben en su mundo Ni la noche Ni el día Eternidad tan solo Hacia abajo Hacia arriba Hacia los horizontes Todos Sin fondo Y sin orilla Sin monte achaparrado Sin sol Y sin sequía Va mi saino en la noche Sobre la huella Chapaleando en los charcos Pisando estrellas A mi saino en la noche Sobre la huella Chapaleando en los charcos Pisando estrellas Huella, huella, huellita De los paisanos Que van arriando Hacienda para otros pagos Huella, huella, huellita Huella, 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 huellita De los recuerdos Donde los grillos Cantan Con los encerros Con el lazo del humo De una pitada Voy Pialando los sueños De una esperanza Con el lazo del humo Con el lazo del humo De una pitada Voy 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 De una esperanza Huella, 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 huella Huellita De los paisanos Que van arriando Hacienda para otros pagos Huella, 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 huella Huellita De los recuerdos Donde los brillos Donde los brillos Cantan Con los encerros La vida no es una palabra Y el árbol El árbol es solo verdón El río no es solo paisaje Que va Funtando riberas De aroma y color La vida es un hombre La vida es un hombre Que pasa Pisando en el amanecer ¿Acaso le duela la vida en los huesos? Si es que vuelve ausente De pan y mujer Solitario Pensando en los ríos Muy lejos Del árbol De donde vio nacer Dulce alfarera Toma este sueño Dale la forma De un corazón Dulce alfarera Dulce alfarera Toma este sueño Dale la forma De un corazón El tiempo El tiempo no es una palabra Si hay Si hay tiempo De amar Y creer En muy breve Tiempo Podrás Elegir Tener Un destino O dejar O dejar De un corazón De un corazón La vida Es tu vida Y la mía El tiempo Es mi greda Y tú soy El amor Ninguna Ninguna palabra Dulce alfarera Dulce alfarera Toma este sueño El amor Dale la forma El amor El amor De un corazón Guadalaj El amor ¡Gracias! Le robaron la guadaña a la muerte que dormía Y el ladrón que era decente se puso las ropas de matar Si te dieran en la vida los derechos de la muerte Con el árbol de tu nombre cuantas cruces hechas con tu piel Fajarito de la rama por hondazos a la muerte Enfilando su pedrada niño de la muerte ¡Ay qué dolor! Quien ríe siempre llora mejor Que con el llanto pasa el dolor Y al final del amor y del dolor La señora guadaña ensaya su voz ¡Qué pena tendrá la muerte cuando desde su calavera Sienta crecer en silencio la flor de la primavera Le robé una serenata al silencio de la muerte Con guitarra y palo santo cosa que no tenga su canción Doña encarnación huesuda viene a llevarte los días Al manaque del machete guarda con la muerte Oiga señora guadaña ya que usted tiene las mañas invencibles de la muerte No te deje que le cante la ru-ro Quien ríe siempre llora mejor Que con el llanto pasa el dolor Que con el llanto pasa el dolor Y al final del amor y del dolor La señora guadaña ensaya su voz La muerte y la esperanza volvieron a encontrarse en medio del camino Sin perder un segundo la muerte le escupió a los ojos y la dejó ciega Pero la esperanza siguió avanzando Furiosa la muerte le mordió el pecho y le comió el corazón Pero la esperanza lo mismo siguió avanzando Entonces la muerte se levantó la túnica de ceniza y le orinó los zapatos para hacerla naufragar Pero la esperanza lo mismo siguió avanzando ¿Me querés decir por qué nunca te puedo sacar del camino? Le preguntó la muerte Justamente por eso Porque yo soy el camino Dijo la esperanza Y con andar implacable siguió avanzando Lanzas de Peñalosa Pozo de Varga, Varela, Vá Y en los llanos Facundo Canta vida a las de eternidad Y en los llanos Facundo Canta vida a las de eternidad Dulce como alga ropa Trae tu acento noche y cardón Y en la quebrada sola Llora a lo lejos un corazón Y en la quebrada sola Llora a lo lejos un corazón Chilecito me voy Te dejo un canto, dejo un amor Tierra de sol y vino Tierra de olivos, adiós, adiós Tierra de sol y vinos Tierra de olivos, adiós, adiós Viejas cajitas suenan Lunas angostas, lunas en flor Para la niña que espera el chango que no volvió Para la niña aquella que espera el chango que no volvió Silbando, silbando entre las piedras Buscando el agua, el polvo a heredar Bebé, sucede ausencia Como mi alma, la soledad Como mi alma, la soledad Chilecito me voy Te dejo un canto, dejo un amor Tierra de sol y vino Tierra de olivos, adiós, adiós Tierra de sol y vinos Tierra de olivos, adiós, adiós Cada vez que te tengo en mis brazos Que miro tus ojos, que escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos En pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino Con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino Por qué no me arranco del pecho este amor Por qué Si mentís una vez Si mentís otra vez Si volvés a mentir Por qué Yo te vuelvo a abrazar Y te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor Una herida Que es la cruz de mi vida Y mi perdición Por qué Me atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor Es peor cada vez Y por qué Con el alma En pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Como vivo Lo sé Lo comprendo Con toda razón Si a tu lado Tan solo recibo La amarga caricia De tu compasión Sin embargo Sin embargo Por qué Yo no grito Que todo es mentira Mentira Tu amor Y por qué Y por qué De tu amor Necesito Si en él Solo encuentro Martirio Y dolor Por qué Si mentís una vez Si mentís otra vez Si volvés a mentir Por qué Yo te vuelvo a abrazar Y te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor Una herida Que es la cruz De mi vida Y mi perdición Por qué Me atormento por vos Y mi angustia Por vos Es peor Cada vez Y por qué Con el alma En pedazos Me abrazo A tus brazos Si no me querés Y por qué Con el alma En pedazos Me abrazo A tus brazos Si no me querés